Bueno, vámonos con Nathanael. Practicaba taekwondo, practicaba. Y dice que se convirtió en víctima de discriminación en cuanto se enteraron que toma medicamento para tratar VIH. Esta es la posición y abro el espacio de derecho de réplica de él y de la persona a quien señala. Vamos con esto. La pasión de Nathanael siempre fue el karate. Por eso pidió la oportunidad de pertenecer a la escuela de combate Reinaldo Salazar. Y en la utopía me llegó alco en Iztapalapa. Fue aceptado, pero la alegría le duró poco. Tras un entrenamiento exhaustivo a inicios de marzo de 2023, cayó desplomado en el Doyán. Se me paralizó lo que es la cintura para abajo, me empecé a preocupar. Y una de las mamás que tiene a su niño ahí como alumno se acercó a brindarme apoyo. La doctora me dijo, necesito darte un medicamento. ¿Padeces alguna enfermedad o tomas algún medicamento? Yo les comenté, tomo Victar B, que es el medicamento para VIH. Desde ese momento, dice, todo cambió. Oportunidades laborales, exámenes, torneos, entrenamientos, clases. Todo se esfumó. Comenzó a ser discriminado. Me dijo, Nathanael, voy a recorrer la clase que tú dabas. Le dije, ok, no hay ningún problema. ¿Pero por qué? Es que es mejor que yo la dé. Señala que eso le ha generado problemas emocionales. Por eso es que ha iniciado una campaña en redes sociales. Me discriminaron en talentos marciales Reinaldo Salazar, taekwondo, por vivir conmigo. Los golpes bajos no están permitidos en el taekwondo. Y eso es lo que ha hecho Nathanael. Lo dice la maestra Margarita López Lugo. Yo nunca lo discriminé. De hecho, en todas las fotos que él sale, siempre sale pegado a mí. Yo no sabía de la enfermedad y hasta la fecha a mí me sorprendió porque mi hijo subió el audio y le dice, Nathanael, apenas nos vamos enterando que tienes esa enfermedad. Yo apenas le vengo enterando que tienes eso. ¿Y cómo que te discriminamos? Si todavía hasta te festejamos tu cumpleaños. A mí lo único que me consta es que tengo un certificado médico donde él está completamente sano. Asegura que en la Unidad de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social, Utopía, en Mellehualco, tampoco hubo tal marginación. Lo que sí, hay un reglamento en el cual él, pues, infligió, faltó tres semanas y, pues, ahí tienen un reglamento de que tienen por tres faltas injustificadas, pues, los sacan de la actividad. El desprestigio y la difamación ya han comenzado a cobrar factura. Me ha afectado de la manera de que él tenía acceso a todos mis contactos porque me ayudaba a compartir mis eventos y les ha mandado el video a los profesores. Ya no acuden a mis eventos por esa supuesta discriminación. Ambas partes han iniciado las demandas correspondientes, pues, confían en que las autoridades den con la verdad, sea cual sea. Ay, caramba, estoy detectando aquí unas cosas interesantes. Nosotros ya sacaron el derecho de réplica, hablan las dos partes, no tenemos nada que ver, pero como público, pues, podemos analizar algunas cosas. Primero, hay que hacerlo llegar a la mesa de la encina, Godoy Ramos, fiscal general de Justicia, en la Ciudad de México. Claro, Urgada, Molina, alcaldesa de Iztapalapa, que está en su zona, en su zona todo esto. Y aquí hay algo más delicado que veo yo. Si no se demuestra el acoso, porque con las pruebas que tiene ella, siempre son cuates, aparecen abrazados, le llevaba información y todo, van a sembrarse un... Aquí hay algo más atrás. Aquí hay algo más atrás. Y el uso de contactos privados e información para otras cosas puede ser más delito en ocasiones que la difiamación. Ojo y cuidado. Samia, ¿te encargo? Si eres tan amable, gracias, querida Samia. Ahí está, te lo encargo, que lo haga llegar. Por supuesto que sí. Yo aquí detecto, ya no podemos meternos, ni vamos a dar más espacios de réplica, porque ya se les dio a las dos partes, pero ya. Y otra más, invítate, por favor, a Clara Brugada, porque me debe la invitación al barco. Sí, en eso estoy, en eso estoy. Claro que sí. Hecho, mil gracias, le agradezco. Que nos platique del barco, porque hay un choc de cosas. Gracias, muy amable. Gracias, Samia. Bueno. Gracias.